Llegó la tercera edición. Llegó la tercera edición. Un Facebook tuyo. Cuéntame, o sea, para que la gente sepa, ¿qué era lo que significaba una propina de 100 dólares? Pues realmente todas las noches, yo llevo cuatro años cantando en las calles y yo le pedí a Dios todas las noches que el día en que una persona me diera a mí una propina de 100 dólares, eso iba a significar el comienzo de mi carrera. Y yo jamás pensé que iba a suceder ese día y que fuera así en televisión, fue totalmente impactante. Eso es una señal. De Dios. Una señal de papá Dios, eso significa que es el momento de echar tu carrera adelante. Amén, así es. Y cuando yo te di la propina de 100 dólares, ¿qué tú pensaste? Porque tú te quedaste como que en shock. Sí, yo, en mi mente pasaba todas las noches que yo oraba eso. Y yo iba repitiendo esa frase que el día que alguien me diera 100 dólares, eso iba a significar el comienzo de mi carrera. Y en este momento yo estoy grabando mi CD, o sea, mi EP, que son cinco canciones y sucedió eso, yo pienso que es el momento perfecto. Este es el momento. Mira, dime dónde te pueden conseguir las personas que quieran que tú vayas y toques en algún lugar, que quieran ayudarte, quieran saber de ti. Pues en todas las redes sociales, Rareza Música. Así está en Twitter, Facebook e Instagram. Mira Rareza, yo te voy a decir algo. No hay casualidades. Todo, papá Dios lo lleva en todo, te lo digo por experiencia. Uno no sabe, tú viniste aquí, yo no te conocía, tú no me conocías. ¿Qué voy a saber yo que tú tenías en tu mente que te iban a dar una propina de 100 dólares, que era lo que te esperaba? No hay casualidades para papá Dios. ¿Está bien? Así que este es el momento tuyo. Disfrútatelo y dale para adelante. Gracias. Y vamos para adelante. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora, gracias Rareza. Y ahora nos vamos con el carrito por el plasma ahí. La bocina. Misión, vamos allá. Dímelo, Yeidy. Eso es así, Televisor 40 pulgadas para que disfrutes de toda la programación espectacular de Telemundo. María, María, ¿de qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan, tú eres de San Juan. Muy bien. ¿Estás segura de San Juan? Sí, de San Juan. Ah, muy bien, muy bien, María. María, vamos a empujar el carrito para que te lleves el televisor para tu casa. ¿Está bien, mi amor? Sí, ok. Vamos allá. ¿Cómo es? Con la suerte. Sí, dale, voy a ti. Dale. Ok. María, la cuenta de tres. María, me tienes que decir algo más. ¿Cómo es? ¿Está todo bien? Sí. Está bien, ok. Estén haciendo cardio. Ok. María, la una. María, la dos. María, las tres. Llévatelo, María. Va bien. Va bien, María. Va bien, María. Y, y... ¡No! Gracias, María. Próximo participante. Venga por aquí. Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Con quién tú andas? Con mami. ¿Con tu mamá? ¿Y te gusta Puerto Rico, gana? Sí. Me dijo tu mamá que querías venir para acá, ¿verdad? Qué bueno. Vente, Daniela. Llévate el LCD. Y los monitores. Vision. Vamos a ver. Tres. Dos. Uno. Llévatelo. No. Muy lejos. Venga la próxima participante, Olga. Óyeme. Hoy estuve en Salsoba ya con Jessy y Bebé. Gracias, Jessy. Gracias, Bebé, que estuvieron. Me trataron espectacular allá en la radio hoy. Olga. Preparada. Vamos allá. Olga. Llévate el televisor, Olga. Tres. Dos. Uno. Y a rayo, Olga. ¡Ea! ¡Ea! ¡Aguántalo! ¡Ay! ¡No! Mi gente, lo próximo. Por ahí viene Xatron. Nos vemos el lunes. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Gracias. De juegos, concursos, modernos hermosos.